Quiero un vestido, también quiero un sostén, quiero una brisa De color carne, sí, ay, madrecita linda, ¿por qué me hiciste así? Vámonos a la playa Sí, a la playa, vamos ¡Churro! ¿No te quería ir a la playa? Chino, ¿me acompaña ahí? ¿Dónde vas? Por la guidad Ah, ya, vamos ¿Voy a cantar? Ya, voy a cantar, vamos Dame un sol, sulfatea sol, por el do, de re, mi, sol, fa, sostenido menor Y tu hermana me la vas a ir la menor El perro de mi tía tiene una terrible tos ¡Qué hueón! El perro de mi tía tiene una terrible tos El perro de mi tía tiene una terrible tos El perro de mi tía tiene una terrible tos ¡Qué hueón! ¡Qué hueón! ¡Súbase! ¡Venga aquí! ¡No, no, no! ¡Súbase! ¡No, ahí me caigo! ¡Me quiero ir a la playa! ¡Churro! Rafael Y dejámoslo ustedes acá en Targa, que está acá en Estrella ¡Rafael! Agüeonado soy vos Dice Hoy como mañana y como siempre De enero a diciembre Este está cagado en la cabeza, oye Parece que... Parece que... Camino... ¡No es Rafael! ¡No! Bueno, cantamos Cantemos todos, chiquillos Camino... Y dice Será nuestro refugio de seis a nueve Y dice De seis a nueve A escondidas ¿Qué? Tengo que amarte Sí, señor A escondidas ¿Cómo qué? Como un cobarde A escondidas Cada tarde Mi alma vibra Mi cuerpo arde A escondidas Cada tarde Te siento ¡Qué romántico! ¡Va al paraíso De mi amor! ¡Chao, Targa! ¡Tribo, buena noche! ¡Gracias! ¡Chao, carga! ¡Gracias! ¡El aplauso para los patios De la riza! ¡Chao! Que esta noche Se tomaron muy a pecho Al público Que pidió sin censura Es verdad Ahí está el chino El pato El guatón Muchachos, por favor Les pido Que vengan para acá Para recibir El reconocimiento De esta fiesta De la independencia 100.000 personas Disfrutando de Su rutina Efectivamente Muy pícaro Bien jugado, obviamente Se sintió Pero los queremos Recibir acá de vuelta En el escenario Para entregarle Este reconocimiento Por favor Pato Chino Guatón Venga para acá Vamos a entregar Este reconocimiento ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Venga, venga Le damos un aplauso Adelante Queremos dar el reconocimiento De la fiesta De la independencia De Talca 2017 ¡Oh! ¡Talca! Se nos ha encontrado Hola Soy tu nueva vecina Ah, bueno, el gel Hoy Hace tiempo Que no me como un cenario ¡Tenito! ¡Oh! Muy bien Muchachos Ahí está el reconocimiento De Talca De la región del Maule Muy bien Un aplauso grande Para los atletas De la risa Muchas gracias Nos vamos a ir A una pausa comercial Con ellos Y a la vuelta Y ese viene ¡Coco para vos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!